¿Qué les ha parecido esta primera expo de gelatina aquí en el Estado de México? ¿Sí les ha gustado? Está increíble ver todo lo que necesitamos para lograr todas las obras de arte que hacemos en un solo lugar. Ver a tantos exponentes, tantos expositores aquí reunidos. Es todo un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias por su asistencia. Hoy vamos a hacer un proyecto sencillo y no por menos listoso. Espero que les guste. Es un altar. Es una ofrenda y de gelatina, obviamente. Vamos a ocupar una gelatina que ya la traigo aquí para desmoldar, como decía hace rato Sarita. Ustedes no saben los nervios que da esto, pero aquí estamos. Vamos a hacer una gelatina de dos pisos. La vamos a centrar sobre nuestra base. Y la vamos a desmoldar. Yo ya no fui al desmoldado y todo, ni siquiera me he presentado con ustedes, perdón. Soy Esmeralda López. Soy de mi página de Feliciosa. Trabajo con Mabéi Geranchet hace ya alrededor de seis años. Y es todo un gusto para mí estar en la marca y trabajar con ellos. Es una marca mexicana, orgullosamente, que trae productos de excelente calidad para todos ustedes. ¿Ok? Entonces, tengo aquí mi gelatina. Esta gelatina la preparé con un gelatina de Gary, utilizando los saborizantes de la Becker & Chef. Ahora lo que voy a hacer es montar mi otra gelatina para decorarla. Para montar una gelatina sobre otra, no es necesario utilizar, por ejemplo, soportes o algo así, si tu gelatina está firme. O sea, si tiene buena consistencia. Si tienes una gelatina que no tiene una buena consistencia, no va a aguantar ni siquiera un piso, por muy pequeño que sea. Hay veces que ni siquiera aguanta ella misma su peso. Entonces, cuando una gelatina no tiene buena consistencia, al momento incluso de desmontarla, la gelatina se nos rompe. Porque le hace falta esa fuerza de cuajado. Esa fuerza de cuajado nos la da la grenetina y nos la da también el tiempo de reposo en el refrigerador. Entonces, ahorita, por ejemplo, esta gelatina, como ven, está firme, pero no está una gomita. Está totalmente combustible, es deliciosa al paladar, porque no buscamos que tenga una consistencia. Por ejemplo, yo no busco que mi gelatina se vea perfecta y que al momento de probarla sepa horrible. Buscamos lograr ese equilibrio entre ver que nuestra gelatina nos quede muy bonita, pero también nos sepa muy agradable en paladar. Eso es lo que buscamos realmente. Entonces, para lograr eso debemos equilibrar la consistencia y no puede agregarle demasiada grenetina para que nos quede lo suficientemente firme para aguantar, por ejemplo, otro piso. Pero también es un poco suave todavía para comerla agradablemente. Ok, entonces, vamos a desventar esta. Por ejemplo, para la gelatina de abajo, utilicé por litro, digo que utilicé grenetina de Gary, utilicé por litro 45 gramos. Si fuera, por ejemplo, de un solo litro, de un solo piso, perdón, con 30 gramos de grenetina por litro me quedaría de buena consistencia aquí en el Estado de México. Pero, por ejemplo, como le iba a colocar esta cabaja arriba, le agregué otros 15 extra, ¿ok? Bueno, vamos a empezar a decorarla. ¿Sí ven cómo desmoldó súper fácil nuestra gelatina? Esto fue gracias a que le apliqué un poquito de desmoldante en el spray de Mabel Gerantia. Solamente le aplicas un poquito al molde. Incluso puedes limpiar las orillas con una servitoria extender muy bien. Porque solamente es muy poquita cantidad y entonces ya vaciamos nuestra mezcla de gelatina, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. Vamos a ocupar esta hoja, es una hoja de arroz, muchos de ustedes ya la conocen. Esta hoja la vamos a utilizar ahorita como un transfer. Vamos a transferir la imagen, la colocamos al centro. Y vamos a dejar ahí que la tinta se transfiere. Para alrededor de la parte de arriba voy a colocar este otro transfer, igual es de hoja de arroz. Entonces, a mí me gusta utilizar más la hoja de arroz porque en diferencia de la hoja normal o de transfer regular, la hoja de arroz la tinta la suelta más rápido. Si se dan cuenta, por ejemplo, cuando ponen ustedes un transfer regular, cuando ustedes lo aplican, tarda un poquito de tiempo más en que la gelatina absorba su tinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, con las hojas de arroz, lo que pasa es que cuando ustedes lo ponen, casi inmediatamente ya se empezó a impregnar la gelatina de la tinta. Entonces, eso a mí me gusta. A mí me gusta la flexibilidad que tiene la hoja, por ejemplo, al momento de dar, por ejemplo, de estos moldes que son circulares, me cubre perfectamente todo el contorno. A diferencia de, por ejemplo, la hoja de transfer, la hoja de transfer lo es como que se dobla un poquito y ya nos queda sin cubrir esa parte, ¿sale? Ok, entonces vamos a colocarlo y coloco la otra parte. Esta es una forma súper fácil de decorar una gelatina en poco tiempo. Si no tienes tú mucho tiempo para decorar una gelatina, pues, ¿qué haces? Rápido imprimes un transfer y con eso la decoras casi inmediatamente. Bien, para el piso de abajo vamos a utilizar vamos a utilizar nuestros fiesta color, esos colorantes que tenemos aquí, que nos sirven para pintar prácticamente todo lo que necesitamos en repostería, desde gelatinas, fondant, royal icing, betunes, cremas, etc. En la gelatina el color se integra súper bien, súper fácil y se han vuelto mis favoritos desde que salieron a la venta. Entonces yo se los recomiendo al 100. Además los colores están súper padres, están súper encendidos, logras colores desde tonos muy bajitos como tonos pastel y con el mismo colorante, aplicando un poquito más, logras tonos neón. Entonces eso está súper padre, eso está súper padre para tener esa versatilidad en nuestros proyectos, ¿sale? Bien, entonces ahorita vamos a ocupar mi tono color uva. Lo voy a aplicar aquí en un godete y voy a empezar a pintar rápidamente la parte de abajo de la gelatina para que vean ustedes cómo se cubre súper fácil, súper bien. Entonces no necesito tanto color, hay veces que dicen es que tiene demasiado color, es que no me gusta porque estamos comiendo ese demasiado colorante. Si ven, es muy poquito el colorante que se utiliza, es muy poquito la cantidad que se utiliza porque cubre súper bien la superficie. Ahorita lo voy a empezar a decorar, voy a simular unos papel picado como los que ponemos regularmente en nuestras ofrendas de Día de Muerto. Esos papel picados los voy a hacer con una capa de gelatina. Esta capa de gelatina la voy a dejar un poquito más consistente. Le voy a agregar, por ejemplo, por medio litro le voy a agregar 25 gramos de grenetina para medio litro para que me quede más firme porque esta la voy a manipular. Como es una capa delgadita, al estarla yo manipulando, si tiene menos grenetina no va a tener la consistencia suficiente y se me va a empezar a pegar en las manos. Y eso es horrible, que por ejemplo estemos nosotros trabajando con la gelatina con los pequeños detallitos y ya se nos empiecen como a despedazar y todo eso. Entonces cuando son pequeños detalles pequeños todo eso, su gelatina debe estar más firme para que ustedes la puedan estar manipulando y no tengan ningún problema con ello. ¿Sale? Creo que lo que me faltó aquí fue traer un pincel más grande, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Dígame. No, por ejemplo, ahorita ya que acabé yo de pintar todo el contorno voy a retirar todo el exceso con una cerdito allá. No se queden los labios porque no le estoy aplicando un excedente. Por ejemplo, si yo estuviera aplicando mucha cantidad de colorante sí, si es hasta molesto que al momento de tú consumirla se te pinte, no sabes, pero es porque ya estás agregando demasiado. Pero no lo necesitas. O sea, si ves, tú con poquito tienes para que cubra muy bien tu gelatina. ¿Sale? Entonces díganlo ustedes ¿Cómo ven? ¿Sí, sí, sí? ¿Sí se está cubriendo bien? Es que yo de acá no veo pero ahorita le vamos girando, ¿sale? Recuerden que el día de mañana también vamos a estar aquí impartiendo demos y talleres. Entonces les hacemos la invitación al día de mañana igual de 10 de la mañana a 6 de la tarde aquí los esperamos también. Y pues compartan también en sus redes sociales esta expo para que más gente se anime a venir mañana y sea un evento que se logre hacer año por año. Que si ya se vuelva esto una tradición, ¿no les parece? ¿Sí les gustaría ya que esto se vuelva una tradición? Que sea año por año expo gelatina una realidad. ¿Sí? ¿Sí? Pues no parece. A ver, ¿sí o no? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Sí! Para que nos escuchen todos los que están aquí todos los expositores que ya queremos que cada año sea esto una un hecho una una realidad tener nuestra propia expo de gelatina. ¿No? porque hay expo para todo pero para gelatina no se hubieran olvidado ¿verdad? Pero qué bueno que ya ya estamos aquí. pues ya, miren ya voy avanzando acá no me va a quedar súper perfecto porque es tiempo de demostración y es es muy poquito tiempo pero lo que me interesaba era enseñar es cómo cubría bien los colores porque hay veces que perdón el que se ocupa el arroz la oblea dura igual que el transfer yo siento que dura un poquito más al soltar más la tinta yo siento que dura un poquito más porque por ejemplo en nuestro transfer regular cuando lo retiramos no sé si ustedes ven que todavía queda como un rastro de color suficiente por ejemplo la oblea queda casi pues no todo blanca pero sí siento que suelta todavía más tinta de hecho les digo es mucho más rápido la oblea y por ejemplo sobre todo cuando hacen ustedes por ejemplo impresiones de fotos o de algunos paisajes o de cosas que ustedes quieran que se vea súper clarito súper nítido yo les recomiendo es muy mucho mejor la hoja de arroz porque todos sus detalles se los va a pasar súper bien entonces miren vamos a retirar esta y vean como se pasa las tintas de Mabaker & Chef como las ven ya tenemos tintas para impresora son de excelente calidad si ven aquí ustedes como quedan quedan súper bonitas por ejemplo hay veces que los tonos oscuros en los transfer quedaban como apagados como por ejemplo los morados los negros quedaban como azulosos y pues si ven aquí ustedes este azul que tiene de fondo este moradito queda súper bien y ahorita vamos a retirarla de arriba y ahorita si quieren pasar a ver esta aquí como quedó está bien bien clarita bueno vamos a continuar vamos a poner estos mini encajitos estos son encajes de azúcar que los pueden ustedes utilizar tanto en pasteles galletas en cualquier cosa que ustedes vayan a hacer para su repostería y obviamente en las gelatinas estos encajes de azúcar son de decoración son comestibles les aguanta perfecto en la gelatina ya sea para ponerla encima para decorar o también los pueden encapsular sin ningún problema ¿saben? tenemos de diferentes modelos también tenemos diamantados metalizados etc y incluso por ejemplo hay veces que se nos llegan a rompernos nuestra gelatina en un pedacito y estamos ya se rompió no sé entonces por ejemplo tener ese tipo de detallitos a la mano lo ponemos como si fuera un parchecito a nosotros nos salva porque ya no se ve esa imperfección que nos estaba causando molestia y a la vez nos decoran nuestra gelatina ¿saben? entonces vamos a desmoldar también este molde que tengo aquí de panecitos de muerto lo vamos a desmoldar despegando las orillas veo mucha gente aquí que está empezando apenas en el mundo de la gelatina que a lo mejor no ha hecho ninguna gelatina pero que tiene todas las ganas de hacerlo quiero que levanten su mano quien apenas está comenzando y ya viene con todas las ganas que bueno ver muchas caras aquí en este arte tan bonito entonces hay cosas que por ejemplo hay veces que nosotros decimos es que eso ya lo saben o es que eso es bien fácil no siempre es fácil para todos por ejemplo siempre se aprende algo nuevo yo siempre aprendo cosas nuevas todos aprendemos cosas nuevas debemos estar abiertos a aprender cosas nuevas todo el tiempo y entonces es padre ver gente que se está apenas integrando este arte y entonces por ejemplo ver cómo van van evolucionando que a lo mejor es que yo me las encontré por ejemplo en esta expo y vienen con todas apenas voy empezando pero primero el próximo año si las veo ya vienen ya vienen no mire ya hago esto ya lo otro ya entonces eso es bien padre eso es bien bien padre vamos rapidísimo ya desmoldamos los panecitos bueno acá acá ya tengo he hecho un encaje de unas perlitas que le voy a poner de decoración aquí voy a empezar por el frente porque no sé si le calculé bien y no me vayan a faltar y bueno también he visto muchas que ya tienen una larga trayectoria en la gelatina y que día con día siguen inspirándolos aquí eso también es muy padre tenerlas entonces por ejemplo este naranja también lo logré con los fiesta color de Mave que es una naranja que a mí me gusta cómo queda queda como naranjita de limón estos moldes de perlitas son súper prácticos en cualquier gelatina quedan súper bien para para decorarlas sí me va a faltar un pedacito pero bueno vamos a dejarlo en sí ahorita lo giro mañana también tengo una demo voy a hacer una gelatina de una nochebuena inyectada vamos a trabajar con jeringas y con colorantes aquí también los espero me parece que es la primera la primera o la segunda demo ahorita les confirmo el horario me voy a tirar por acá un poquito si ven mi gelatina se mueve no está súper aguada pero no está totalmente firme eso es lo que yo les decía de nada les sirve tener una súper consistencia que a ustedes les va a dar toda la seguridad del mundo para moverla y todo y que se va a ver súper padre pero que a su cliente o a su familia no les va a gustar porque ni siquiera se la van a poder comer no se trata de eso ¿sale? ok entonces vamos a colocar aquí estos encajitos como si fueran carpetitas como las que ponen en este caso mi abuelita para poner aquí nuestras flores y nuestro pan de muertos ¿vale? ¿perdó? sí estos panecitos también son de gelatina que están pintados igual con este color pero en tono café entonces vamos a ir poniendo una florecita estas son unas flores hechas con moldes de silicón estos moldes de silicón son súper prácticos también con un poquito más de consistencia la gelatina pueden utilizar ustedes cualquier molde de silicón solamente aunque es figura de rosa yo lo pinté de naranja para que diera una apariencia de flor de zapasuche ¿vale? entonces no se limiten a es que no encontré molde de flor de zapasuche pues ustedes también juegan con su imaginación y algo que se asemeje pues eso conviértelo a lo que ustedes adáptenlo a lo que ustedes necesitan no se queden con yo necesito este molde y no lo he conseguido pues entonces ya no hago nada o sea ustedes también jueguen con lo que tienen adapten lo que tienen a lo que necesitan y utilicen toda su imaginación no necesitan llenarse de un millón de moldes que todos tenemos yo lo sé y todos los queremos pero hay veces que los mejores moldes son los que no son moldes hay veces que los mejores moldes resulta que es un refractario mi mejor molde a lo mejor es un topper entonces ustedes deben de jugar con su imaginación y no quedarse como no tengo ese molde pues entonces no lo hago no ustedes vean que pueden ustedes utilizar para aprovecharlo y darle a su proyecto lo que lo que para lo que necesitan ¿sale? por ejemplo acá todavía le queda le cabe otra acá ya ustedes por ejemplo arriba ya es opcional si ustedes quieren la parte blanca también pintarla de negro de violeta del color que ustedes quieran adelante yo en este caso la voy a dejar blanquita la voy a dejar blanca pero les digo si ustedes la quisieran pintar de otro color también es súper válido entonces aquí toda mi ofrenda toda mi ofrenda está hecha de gelatina estamos utilizando esta base de aquí abajo esta orilla de perlitas que es de gelatina estamos utilizando los panecitos de muerto las flores de cempasúchil que a pesar de que es un molde de rosas para mí son flores de cempasúchil y espero que para ustedes también las opleas también vean como nos ayuda súper fácil a decorar una gelatina de bolada entonces son proyectos sencillos son proyectos sencillos pero son llamativos son llamativos y eso es lo que ustedes deben de buscar a lo mejor no tardarse mil horas con algo que a lo mejor vean ustedes que no como les diré que no llama tanto la atención sino por ejemplo es que ahorita yo lo decoré súper rápido obviamente ya lo traía avanzado ya traía las cosas es bondadas pero no lleva como tanto proceso y se decora rápido entonces ya tengo aquí un proyecto ya les doy por ejemplo una idea ya sea para que compartan con su familia con sus con sus clientes entonces busquen proyectos que que sean llamativos que sean innovadores que a sus clientes les llame la atención que los busquen porque les quedan bonitas sus gelatinas pero sobre todo porque les quedan ricas salen no es como les digo y les repito siempre de nada sirve que sus gelatinas se vean perfectas si cuando se las están cuando se están comiendo las están probando no les gusta es más fácil que te vuelvan a comprar si no te quedó tan bonita pero que tiene un buen sabor eso es lo ideal la gelatina viene desde adentro desde el sabor y ya todo lo demás toda la decoración es obviamente un plus es un plus que debemos nosotros de ofrecer ir mejorando día con día pero la base los sabores es lo primero que se deben ustedes de enfocar ¿sale? entonces acá por último le voy a poner unos papelitos ya se me van a volviendo voy a poner unos papelitos picados solamente le voy a poner unos poquitos estos se los debería de pegar con un poquito de grenetina diluida en agua para formar un pegamento en este caso no se lo voy a abrir nada más se los voy a pegar con la pura humedad de la gelatina pero ustedes en casita si lo deben de hacer para que la puedan transportar sin que se les vaya a resbalar lo que les decía ahorita si ustedes sienten que a lo mejor agregaron demasiado colorante nada más con un acervito allá le colocan así y entonces si ven no ni siquiera se quedó en el colorante miren o sea no es no es necesario ponerle tanto color los colorantes de la beckern chef tienen muy buenos pigmentos y eso a mí me da la seguridad y la garantía que no voy a necesitar mil color para cubrir mi gelatina ustedes vieron que la gelatina era blanca totalmente y rápidamente la cubrí y al momento de pasar la servito allá no me está manchando entonces eso es lo importante porque como me decía no mancha los labios si te va a manchar los labios si tú pones demasiada cantidad de colorante pero por ejemplo con estos no es necesario eso ok estos papelitos que veis aquí como si fuera papel pintado está súper fácil nada más es poner una capita de gelatina con un cortador de fondant con expulsor recortan las figuritas hay cortadores de expulsor que tienen figuras súper pequeñitas con esas nos podemos ayudar si no los tienen no hay problema tampoco digan es que yo no conseguí los cortadores entonces no los hago si no los tienen con un cuchillito más pequeño que este yo no lo conseguí pero más pequeño que este van a ir recortando obviamente se van a tardar más pero que si puede se puede entonces no se detengan que nada se detenga que digan yo me salto el molde me salto el cortador para todo hay solo es buscar las opciones ¿sale? entonces eso es lo más importante entonces ya por último vamos a colocar unos papelitos les digo ahorita yo nada más los estoy pegando con la misma humedad de la gelatina pero lo ideal es colocarlos con un poco de grenetina para hacer un pegamento con grenetina solamente voy a disolver una cucharada de grenetina en unos 50 mililitros de agua más o menos disolvo la grenetina y con ese como especie de pegamento que se forma le pongo con un pincelito y eso me va a asegurar que mi pieza en este caso mi papelito no se me vaya a mover no se me vaya a caer ¿sale? hasta aquí ¿tienen alguna duda? ¿si les está gustando? ¿quiénes van a venir mañana? anímbrense todos a venir mañana otra vez hoy me dio mucho me dio mucho gusto llegar y ver a tanta gente aquí reunida me dio mucho gusto ver a tanta gente aquí reunida verlos contentos verlos bien motivados pasando de un lado a otro preguntando animándose a preguntar animándose a ver a tomar talleres a empezar en esto mucha gente ya lleva mucho tiempo aquí pero otros como ya vimos apenas están comenzando entonces bienvenidos que les guste que esto les apasione y que sea para ustedes un un nuevo hobby un nuevo una nueva forma de de hacer arte solamente le pegué dos de cada lado la voy a levantar la voy a girar un poquito para que la vean lo ideal era reponerle todo alrededor y en este caso no se lo va a poner para evitar el tiempo y aquí se ve toda la orilla del transfer que utilizamos con la oblea como les digo la oblea pasa la imagen súper rápido yo les recomiendo más utilizar la oblea como transfer porque la imagen la pasa súper bien la pasa súper rápido la pinta se absorbe mejor y los detalles la nitidez de los detalles se ve mucho mejor ¿sale? entonces espero que les haya gustado espero vernos aquí mañana primero Dios el próximo año que esta se vuelva a hacer y me dio muchísimo gusto tenerlos aquí les recuerdo mi nombre es Esmeralda López de Geniciosas y de Samavec aquí estamos muchísimas gracias amigos guarden el aplauso para Esmeralda y las maravillas de la gelatina gracias gracias ¿si les gustó? ¡sí! ok si lo hacen si hacen este proyecto o algo similar me encantaría que me etiquetaran en redes sociales estoy como geliciosas y me encantaría ver sus réplicas ver que que les haya gustado esta idea miren estas mini blanditas con esta miente con bien hermosas bueno chicos pues mañana aquí los esperamos primero Dios y pues sigan disfrutando de esta maravillosa expo fuertes los aplausos para Esmeralda López y las maravillas de la gelatina hoy expo gelatina dos mil veintidós recuérdanos síganos por las redes sociales Facebook y Twitter hasta Pozalco vive cambio